Hey, para abajo, para abajo, el arálogo para abajo y para arriba, el izquierdo Ya, tiene que empezar el amarillo ¡Qué tiris para ti! Así estás por casa de la verga, loco ¡Qué tiris! Mira, loco de mierda este, vea ¡Ay, Vince! ¡Vince! 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 ¡Se me apago el control! ¡La huevosa! ¡Se me apago el control! ¡Jajaja! ¡Cota hace el error! ¡En serio! Chucha, pero mira como quedamos ¡Ay, carajo! ¡Mierda! ¡Se me apago el control! ¡Mira esa vaina! ¡Compis! ¡A vos guindado, loco! ¡Pero eso es un gancho de ropa! ¡Ja, ja, ja! ¡No le hagan a nada, vea! Ya, ya, suave, suave Pero que eso es para convencer más, loco Pero un cachazo eso Ya, ya No, pues No, pues No, pues Eh, ya Dale, pues ya ¡Aviéndote! ¡Alla la verga! ¡Me cayó el carro encima, huevado! ¡Alla la nooo! ¡Alla la nooo! ¡Alla la verga! Se me regreso la.. ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! Se me regreso la gananá pegó el pote, huevado! Cuando fuera peladito, yo tenía mi 9 Y ahora que soy grande, tengo mi 3, 5, 7 Ah, no, tú te tiraste Allá, a la ver Flota esa chucha, Rafa, de no te muera Rafa, de ala, cu... Allá, a la verga Rafa, ¿qué te pasa? ¿No has comido o qué? Hay que parar, ¿no? No, pues espera, usted no va Está de acuerdo ¡Para, parate! ¡Ey! Hay imágenes al frente, Alan Tomate, ahí está, ve Se sumó, se sumó Por fuera, por fuera, por fuera Al frente de nosotros, loco ¡No, no, deja ese mal, Alan! ¡A verga, Alan! ¡Fue Alan, fue Alan! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, es que no tengo cohete, mira, eh! ¡Ja, ja, ja! Ahí están bajando ¡Chucha! ¡Chucha, madre! ¡Chus! ¡Denguenme una oportunidad! Quiero hacer, quiero volver a hacer las cosas bien Todos merecemos una segunda oportunidad ¿Dónde está Diego, pues? ¡Díbate, Diego! ¡Dale, cuero, pues! ¡Wueee! Gracias por confiar en mí, muchachos la moto, la moto, la moto, la moto, la moto, la moto acuérdate que si se choca también muy duro le quita plata si por eso freno un poquito nunca le habían remangado bien ese palo el vato cagao para no cagársela vato cagao, métele la pata sin miedo va a la frenadera loco de los carros especiales allá la perca allá la perca se me cae el control se me cae el control se me cae el control como se te va a caer el control se me cae el control se me cae el control una de xp y una de xp es unos eventos especiales chucha tu eres una huevado loco chucha mi derecha chucha mi derecha chucha mi derecha Ya salió bien, ¿no? Eso es para mí, ¿no? ¡Lo mate con el cuello!